Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Ciencia Vital. Hoy que estamos hablando de plantas y de cómo tenerlas mejor cuidadas en la casa. Y nada mejor que hablar con un experto, con un científico, a final de cuentas que es la parte interesante de nosotros. Porque ocurre que los jardineros tienen muchas ideas o creencias que no están fundamentadas. Pues a final de cuentas traen cargando con una idea que ellos tuvieron en algún momento. Y vaya, a final de cuentas muchas veces son erróneas, como lo veíamos en un programa anterior acerca del encalado de los árboles. Pero a ver, en este caso nos quedamos con el asunto del pasto o bermuda, es el mejor para nuestra región. Porque además crece naturalito a final de cuentas y es muy simpático que la gente está peleándose contra ese por tener un pasto, no sé, ese grande, es uno grande de San Agustín. San Agustín. Que quieren ponerlo y luego se lo come el otro y luego ya quieren quitar todo y es una pelea que no tiene sentido. ¿Cuáles son algunos de los consejos, ingeniero, para cuidar ese pasto o bermuda? Mire, uno de los consejos es que viene la temporada primavera-verano. Sí, entonces lo que hay que hacer es airear ese pasto, una especie de tenedor, sí, picar, ¿para qué? Para descompactar el suelo, para que se oxigene el suelo y para que el agua pueda entrar, sí. Cuando nosotros tenemos, como la raíz del bermuda es algo tupida, entonces tenemos que, con esa práctica también se dividen plantas, sí. Porque si no tenemos plantas de una sola, podemos tener muchas guías. Y le deciste cortada. Entonces hay que ir cortando para que sean plantas individuales. Entonces cuando ya se hace ese trabajo, se oxigena eso, entonces sí podemos aplicar un tipo de fertilizante, ¿sí? Para que un fertilizante que tenga los elementos, todos los elementos, las plantas requieren, al igual que nosotros, nosotros, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, este, molibdeno, fierro, zinc, entonces todos esos elementos se los debemos de dar, ya sea a través del agua o granulados, ¿sí? Ok. Y luego se riega para que esos nutrientes bajen y la planta lo asimile. Lo correcto es regar cada ciertos días, no todos los días, ¿verdad? No, no todos los días, miren, eso también tenemos, ahí tenemos uno de los grandes problemas. La gente acostumbramos a poner la manguera, ¿sí? Y regar, regar mucho en exceso. Realmente lo que tenemos que regar son 20 centímetros, es recuperar lo que, digamos, lo que se ha evaporado o que la planta va utilizando. Entonces cuando nosotros tenemos esa capita húmeda de 20 centímetros, es bueno. Ya cuando nosotros excedemos el agua, metemos también a la planta en estrés. ¿Por qué? Porque la planta, a través de sus raíces, respira. Y cuando nosotros regamos en exceso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacando el oxígeno, por eso hace burbujas. ¿Por qué? Porque estamos sacando el oxígeno y está entrando el agua. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno de la raíz? Se va perdiendo y vamos debilitando a las raíces. Entonces, tenemos que tener humedad. Es como si yo me quiero meter a una alberca, ¿sí? Y no tengo con qué respirar, pues me ahogo. Eso le pasa muchas veces a los pastos. Entonces, empezamos a ver que estamos también generando enfermedades fungosas, ¿sí? Vemos manchones amarillos, que ya no es por plagas. Vemos que la hoja tiene manchitas negras. Ya son enfermedades que tenemos que atender. Sí, que tenemos que atender con un, a lo mejor un fungicida químico o uno que podamos, más adelante, podemos decir cuál, ¿verdad? Sí, así, ok. Decía usted hace rato que ocurre que de repente el pasto se empieza a secar y hay que estar pendientes porque probablemente sea una plaga. ¿Cómo la podemos detectar y cómo la podríamos detectar? Mire, muchas veces empezamos a ver pajaritos, sobre todo el vivir en el entorno que hay ahí en nuestro hogar. A veces nos da la pauta de decir, oye, pues ¿por qué bebo? A veces es un chanate ahí. El chanate es el pájaro negro. El pájaro negro. Sí, y está picando. Está picando ahí porque él tiene que comer ahí. Entonces, ahí es un síntoma de que ahí tenemos una plaga de gallina ciega o de gusano de alambre que se encarga de comerse la raíz del pasto. Pero el pajarito nos va a avisar. Sí, él nos avisa. O sea, es también ver cuál es la función de esos animalitos, de esos pajaritos. Entonces, llegamos, ah, ok, aquí está. Entonces, ¿qué es gallina ciega? Seguramente es gallina ciega o gusano de alambre. Se le aplica un producto para matar a esa gallina ciega. ¿Cómo es la gallina ciega? La gallina ciega, su estalo albario es una cremita más o menos de 4 o 5 centímetros con una cabecita, cafecita, café claro. Ok. Y en las noches es muy común verlos en los focos. Ya cuando es adulta, es el que comúnmente le llamamos frijolito o mayatito. Es un cafecito rayadito que anda en las noches. Ese es el adulto. Ah, ok. Ese se va a los árboles, pero realmente quien nos está haciendo el daño es la larva de ese insecto. Sí, porque pasa por huevecillo, su larvita, el lobo sufre su metamorfosis y se convierte en adulto. Ah, ok. Entonces, ahí tenemos que estar pendientes nada más de ver algunos de los mensajes que le mandan. Si hay algún cambio sencillo, si usted llega, jala el pasto y se sale fácilmente, ese es otro síntoma de que tenemos ahí un problema. ¿Por qué se sale fácilmente? Pues porque no tiene raíz. Entonces, ahí es donde debemos también de controlar. Si no hay aves, bueno, entonces es muy sencillo. ¿Por qué está poniendo amarillo? Voy, si jalo y se viene el pasto muy fácilmente, quiere decir que ahí tenemos una plaga. Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado también con el asunto de la regada, no echar demasiada agua. No echar demasiada agua. Estamos hablando de la planta también. ¿Qué pasa con las flores, ingeniero? ¿Cómo podemos, bueno, con las plantas que se ponen de ornato? Decíamos hace rato, lo ideal, quizá para la señora les va a gustar esto, es que sean rosales, ¿no? Los rosales, pues crecen en este ambiente, dan bonitas plantas y bonitas flores, quiero decir. Y entonces nada más habría que cuidarlo. ¿Cómo lo podemos cuidar? Sí, mire, al principio, su primera plaga, su primer enemigo que va a tener ese rosal cuando está brotando, es precisamente un chupador, que se va a encargar de chupar la savia de las hojas. Y ahí vemos un amarillamiento. Como ya decíamos, hay que aplicarle un producto orgánico para quitar esa plaga. Esa es una, para que las hojas estén sanas. La otra es echarle a los botones. ¿Para qué? Para que las flores sean completamente sanas. Porque si no, si nosotros dejamos esa plaga, está chupando, las flores abren y no dilatan mucho. ¿Por qué? Porque se mueren luego luego. Otra, es abonarlos. A principio de temporada ya hay abonos orgánicos en la ciudad, ya hay tierra de hojas, ya hay tierra de humus de lombriz, que antes no se conseguía, ahorita ya hay. Entonces, empezando la temporada, remover el suelo sin dañar las raíces y hacer esa aplicación de esos abonos. Y con eso vamos a mantener. Viene la temporada de invierno, perdón, de verano. Si podemos asperjar un poquito de humedad, eso es bueno también. ¿Por qué? Porque el sol quema mucho. ¿Igual con un rociador? Con un rociador, sí. Nada más creando la humedad, un poquito de humedad relativa. ¿A qué hora es lo mejor? Lo mejor es en la mañana y en la tarde. Ok, dos veces al día no les va a afectar. Porque si lo hacemos a mediodía, cuando el calor no está muy fuerte y humedademos de más, también podemos quemar, aparte de quemar, generar algunos hongos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien. Es una mejor hora. Vamos a un corte y regresamos a terminar este programa tan interesante sobre cómo tener de la mejor forma nuestros jardines ahí en la casa. Ya volvemos. ¡Gracias!